Nos encontramos en la ruta 23 de pronunciamiento hacia Casero, en la cual estamos trabajando por obra por administración en esta importante ruta. Hoy fue un día productivo junto a ustedes, recorrimos las tres obras que tenemos en conjunto del departamento Gualeguaychú y Uruguay. Hoy comenzamos con Gualeguaychú, que es la ruta 51, que se está recién comenzando, se puede trabajar porque realmente no ha jugado una mala, en las tres obras no ha jugado una mala pasada del tiempo que hace aproximadamente 30 días que estamos inactivos por el exceso de humedad y la lluvia caída. Después luego recorrimos el autódromo, que empezamos a comenzar y en muy pocos días se va a terminar el trabajo, que realiza Vialidad Provincial, los compañeros de trabajo. Y bueno, ahora en la ruta 23, mirando esto, la verdad que muy satisfecho porque en pocos días han realizado un trabajo espectacular y conforme porque está realizado por la Dirección Provincial de Vialidad. que yo siempre digo, dejó de ser una repartición pública y hoy es una empresa del Estado que construimos rutas y hacemos el mantenimiento de toda la provincia. Nosotros realizamos tareas para todo tipo de producción, no es cierto, el turismo que es muy importante y bueno, en otras partes de la provincia le estamos dando respuesta a la ganadería, a la agricultura y siempre trabajando en los trabajos, no en este tipo de obras, pero en los trabajos de los caminos terciarios en conjunto con el productor y los municipios y junta de gobierno.